educación artística y espacio social en el museo antropológico de arte contemporáneo de 4 a 7 de la noche el 25 de noviembre diálogos desde la experiencia el 26 de noviembre con diálogos desde las políticas culturales la entrada es gratuita los cupos son limitados confirma tu asistencia a diálogos u artes arroba gmail.com primer diálogo su artes te esperamos